El traslado del material biológico de la mosca del Mediterráneo estéril en la fase de pupa se efectúa desde Barberena a Santa Rosa hacia el centro del paque adulto frío retableo. Esto se hace en un camión climatizado para poder conservar en esa etapa el material. Este se recibe en retableo en cilindros que contienen la pupa ya previamente estéril por medio de unos irradiadores allá en Santa Rosa. El empaque de torres consiste en colocar el material biológico en la fase de pupa en canaletas que van ensambladas en unos marcos con sedazo llamadas cribas. Esos posteriormente también ensamblados en unos anaqueles o torres para esperar la emergencia de esta pupa a la fase del adulto. Luego ya son destinadas las salas donde esperamos que emerja el material y permanezca por algunos días para que alcance su madurez sexual y posteriormente ser liberado. Ya ensambladas las cribas en las torres ya te procede a colocar el alimento en cada torre. El alimento consiste en agua y azúcar que eso es lo que necesita el adulto o la mosca voladora para posteriormente ser liberada. Ya ensambladas las torres colocado el alimento en cada torre que es el agua y azúcar ya se predestinan las torres en las salas de emergencia. Llamadas así porque es donde esperamos que después de la fase de pupa emerja el adulto volador que en estas salas de emergencia se le dan condiciones necesarias de temperatura y humedad donde va a permanecer por aproximadamente 5 a 6 días para posteriormente ser liberado y donde ya ha alcanzado su madurez sexual el macho estéril y poder ser liberado. Luego de que la mosca ha emergido y ha alcanzado su madurez sexual, en las mismas torres son trasladadas de la sala de emergencia a los cuartos fríos. En los cuartos fríos es donde se hace el proceso del noqueo y la colecta. El noqueo consiste en introducir las torres con la mosca estéril a los mismos para que esta a baja temperatura lograra letargarla o dormirla. Ya luego de encontrarla en esta situación ya ingresa personal para poder hacer la colecta. La colecta consiste en la separación de residuos y moscas voladoras donde estas moscas voladoras ya colectadas son introducidas en las cajas de aluminio o sea cajas liberadoras que van ensambladas en el avión. Luego de obtener la mosca colectada en los cuartos fríos, estas son trasladadas a la pista donde se opera para la liberación. El traslado se hace en cajas de aluminio llamadas cajas liberadoras. Estas son introducidas en un camión con una unidad de refrigeración para estar climatizado. Preparación del avión para carga. Con personal del programa Mosca Med asignado en pista, ellos se encargan de revisar máquinas liberadoras y equipo de navegación aérea. Esto es previo a la carga de las cajas liberadoras con material biológico. Eso consiste en la calibración de la máquina y climatización de la misma. Dentro del avión van ensambladas máquinas liberadoras. Estas consisten en unos tornillos sin fin, que son los que empujan la mosca hacia una salida. También está conformada por un compresor, que son los que hacen que se mantenga una baja temperatura en las máquinas. El ensamblado consiste en colocar las cajas liberadoras que contienen la mosca estéreo en cada compartimento de los tornillos sin fin. Además, en el equipo de liberación se encuentra un equipo ACNA, que es navegación en agricultura, que es un sistema de computadora para poder grabar la liberación. Ya al tener cargado el avión con las cajas que contienen la mosca estéreo, ya el encargado de pista del programa Mosca Medo se encarga de entregar una programación de liberación a la tripulación y va en el avión. Esto para ya proceder a hacer el despegue al área asignada para la liberación. La liberación en campo no es más que la finalización del control autosida. Ese consiste en la liberación de machos estériles para que éstas vayan a copular con las hembras silvestres que están en el campo. Esto es con la finalidad de que éstas copulen y las hembras ya no sigan teniendo más generaciones. Y así ir bajando las poblaciones de la plaga en el campo. Este es un método bastante amigable con el ambiente. No hace ningún daño a las personas, a las plantas, a los animales. Por lo mismo ha sido un control de mucha importancia. La liberación consiste en que el avión al llegar al área programada abre las compuertas y ya el macho empieza a salir. Y por el cambio de temperatura ya despierta y se dispersa en el campo. La cópula no es más que el momento en que el macho estéril tiene relación con la mosca silvestre hembra que está en el campo. Este es el momento final en el que esperamos que se cumpla el control autosida. Para poder dejar estéril la hembra y así lograr bajar las poblaciones de la plaga en el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!